Bueno, muy buenos días. Hace unas semanas empezamos a trabajar junto con la sociedad rural, con el INTA, con la Estación Experimental, empezamos a hablar de esta problemática que está afectando no solamente a Mercedes, sino a buena parte de la provincia de Buenos Aires y de Argentina. Este es el tercer año que venimos con sequía, así que se empezó a trabajar para declarar esta emergencia que hoy estamos elevando a la provincia de Buenos Aires. Es un trabajo que incluye la participación de varias instituciones y varias áreas de la sociedad, así que estamos el Banco Provincia, está ARBA, SENASA, la Estación Experimental representando también al Ministerio de Provincia de Buenos Aires, de Desarrollos Agrarios, está también la Sociedad Rural, INTA y distintas áreas de la municipalidad y, por supuesto, nuestro Intendente Ignacio Ustar. Sí, bueno, este es uno de los pasos que ya hace el pedido formal desde el partido, la situación crítica que estamos viviendo de emergencia y posiblemente, ojalá que no, pero pase a desastre, que eso lo dictamina después del CEDABA, del Centro de la Comisión de Desastre Agropecuario y de Emergencia o Desastre Agropecuario de la Provincia de Buenos Aires, que es a quien va la nota que hemos conformado hoy y posteriormente ya va a quedar decretada la emergencia. Nosotros desde el INTA hacemos relevamientos periódicos, tanto recorridas en diferentes establecimientos, como la elaboración de informes técnicos a través de imágenes o gráficos en función de las precipitaciones. Nuestro rol, digamos, en la mesa es presentar el informe técnico de cómo está la zona. Recién hace un ratito presentábamos los datos, por ejemplo, de precipitaciones, donde claramente se ve que estamos muy por debajo de lo normal, no solamente este año, sino acumulado de los años anteriores. Y también elaboramos diferentes mapas, mapas a través de imágenes satelitales para evaluar el impacto y lo que hemos visto, además de las referencias que tenemos de los productores y las recorridas a través de imágenes, es un impacto muy profundo que se está haciendo notar en todas las actividades agropecuarias del partido. Muy buenos días. En primer lugar, agradecer la participación de todos y todas. Agradecer la participación de todos y todas, fue de manera realmente inmediata, gente de Arba, del Banco Provincia, de las distintas instituciones que ya se mencionaron, con algo que es lamentablemente una realidad. Esta semana estuvimos con charlas de ambiente, lo que es cambio climático. Bueno, las consecuencias del cambio climático, una es la sequía. Estamos teniendo una sequía muy dura, muy fuerte, donde afecta, por sobre todas las cosas, a nuestros productores, al sector rural. Y bueno, esta elevación tiene que ver con un poco morigerar el impacto en la producción y a través del Banco Provincia, a través de Arba, a través de distintas instituciones, poder auxiliar, colaborar y contribuir con esos productores que van a ver disminuida su capacidad de producción y por lo tanto de trabajo. Así que, bueno, agradecer a todas las instituciones por la participación, por el compromiso, por la actitud. Y bueno, acá el técnico nos informaba algo que uno ve también en las noticias, pero cuando lo ves especialmente en tu ciudad, el impacto es fuerte. Y bueno, lo que se busca es darle continuidad a esta mesa. Esperemos que no, que no pase a una situación mayor. Pero bueno, la realidad es una realidad compleja y dura. Nosotros también la semana próxima vamos a hacer una presentación con respecto al uso del agua en la ciudad, porque ya hay zonas en nuestra ciudad donde incluso para el consumo humano los pozos existentes son insuficientes y tiene que ver también con esta cuestión que es la sequía, que afecta a la producción y que también afecta la vida cotidiana de distintos sectores de nuestra ciudad. Así que nuevamente agradecer a cada uno de los que participaron y bueno, a seguir trabajando en un marco muy...